El actor y diseñador de origen indio-estadounidense, Waris Aluguali, asegura que fue víctima de discriminación en el aeropuerto de México por utilizar un turbante. Un artículo tradicional en la religión Sikh. La aerolínea que le provió abordar su vuelo a Nueva York asegura que siguieron la política de la Agencia de Seguridad en el Transporte, la TSA por sus siglas en inglés, pero la agencia recomienda prácticas muy distintas a las utilizadas por personal de Aeroméxico, como nos dice Juan Carlos Aguirre. La denuncia se conoció a través de la cuenta en Instagram del actor indio-americano Waris Alugualia. Él aseguró que en Ciudad de México, funcionarios de Aeroméxico no lo dejaron abordar su avión hacia Nueva York por culpa de su turbante. Además, en su boleto habían impreso cuatro letras S, que significan que será sometido a una inspección más exhaustiva de la normal. Esta mañana me dijeron en la Ciudad de México que no podía abordar mi vuelo de Aeroméxico a Nueva York debido a mi turbante. A través de un comunicado, la aerolínea aseguró que le ofreció alternativas al pasajero Alugualia y que sólo cumplía con los estándares de seguridad establecidos en Estados Unidos. Aeroméxico informa que en estricto apego a los protocolos que indican la Administración de Seguridad en el Transporte de los Estados Unidos, TSA por sus siglas en inglés, previo al abordaje, se le solicitó una revisión. Sin embargo, el portal web de la TSA explica que a las personas que se cubren su cabeza por razones religiosas se les puede hacer un control de seguridad adicional, que puede incluir un cacheo por una persona del mismo sexo, pero que además, si una alarma no se puede resolver a través de un registro manual, se puede pedir a la persona que se descubra la cabeza en un área de revisión privada. El actor, quien también es diseñador, pertenece a la religión SIG. Para ellos, quitarse el turbante en público, en contra de su voluntad, es como si les ordenaran despojarse de su ropa interior, lo que es una clara ofensa a sus convicciones y creencias. Lo cierto es que en medio de las dos versiones, la aerolínea no explicó en su comunicado si al actor le ofrecieron las alternativas de privacidad que plantea la Administración de Seguridad de Transporte de Estados Unidos o si por el contrario, se pudo tratar de un acto de discriminación religiosa de unos pocos funcionarios. Enrique, regreso contigo. Muchísimas gracias, Juan Carlos Aguiar.